Nos encontramos con don Jesús Pérez, pues aquí, miembros del patronato de aquí de este pasaje de la llanta, sector López Arellano, donde esperan que las autoridades puedan colaborar con el pavimento, pero ahorita están haciendo cambio de tubería de aguas negras, donde se pretende también que los mismos vecinos colaboren para que dejen de tirar agua y ustedes poder hacer un trabajo adecuado. Sí, claro, primeramente le damos gracias a Dios, verdad, por esta entrevista y a Canal 9 de Choloma, que nos está entrevistando, verdad, y a los del ESET, les doy bendiciones. Sí, nosotros estamos aquí colaborando como vecinos, también están los de Aguas de Choloma, también trabajando con nosotros, verdad, por este proyecto que tenemos de cambiar la tubería de aguas negras, después seguimos con el proyecto del pavimento del pasaje. ¿Les ha prometido el ingeniero Jodel Disco a través del ingeniero Leopoldo Crivelli poder colaborarles con esta pavimentación después de poner las aguas negras? Bueno, en realidad que yo no tengo mucha información, pero el presidente del patronato, que es Elmer, apodado Titi, él tiene más información sobre esto, verdad, pero sí creo que hay una plática entablada respecto a que nos van a ayudar en eso. Sí, por ejemplo, nos han dado los tubos, aquí están, verdad, y nosotros tenemos que aportar una parte del dinero para que pueda hacer el proyecto. Uno de los pasajes abandonados, pero ahora ustedes esperan esta respuesta por parte de las autoridades del municipio, si han proyectado también las mismas personas del mismo pasaje de la llanta. Bueno, en realidad le damos un llamado al alcalde Polo Crivelli, verdad, que él pueda ayudar en este proyecto que nosotros tenemos, que es una esperanza, verdad, prometida sinceramente por él, porque él estuvo reunido con nosotros y dijo que iba a aportar una ayuda respecto a eso, y nosotros esperamos pues que el gobierno, tanto el alcalde, verdad, como los regidores, pues se pongan la mano en la conciencia y ellos puedan donarles algo, pues, verdad, lo necesario que nosotros necesitamos para este pasaje, que se llama pasaje por venir, alias la llanta. ¿Qué está colaborando la gente de este pasaje de la llanta? ¿En qué están colaborando? Bueno, estamos poniendo la mano de obra, verdad, junto con Aguas de Choloma, que está aportando también la ayuda de poner los tubos, y ellos están ensamblando los tubos, nosotros estamos descubriendo los tubos y ellos los están poniendo. Es una buena ayuda que está dando Aguas de Choloma. ¿Para cuándo esperan ustedes que este proyecto esté listo? Porque podemos ver que es un sinnúmero de tuberías de Aguas Negras. Bueno, en realidad va caminando bien el proyecto, verdad, porque últimamente teníamos un trabajador, pues, que de la retro, que estaba dándonos mucho tiempo, verdad, ahora viene, cambiamos de otro chofer de retro, que maneja la retro, y él está ampliando más los días, verdad, para que sean menos los días. Él está trabajando mejor y sí, el proyecto está caminando mejor. ¿Ustedes lo que exigen es que esto, pues, al nomás terminar la tubería, les puedan pavimentar? Sí, 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 bueno, es un proyecto un poco largo, verdad, como repito, esperamos que el ingeniero Polo Crivelli, yo le hago un llamado de aquí a las cámaras, verdad, para que él se pueda poner la mano en la conciencia y pueda ayudar aquí al pasaje de la llanta, ya que él ha venido acá, durante él estuvo en la campaña, pues, prometió muchas cosas, y una de ellas él prometió que iba a ayudar en esta área del pavimento para este pasaje por venir. Polo Crivelli, yo le hago un llamado para que aporte una ayuda, por favor.